Sí, hoy, bueno, extraordinaria, convocada por el Ejecutivo Municipal, era para el 20, el Consejo pidió si puede hacer el 25, a lo respecto de ya con el tratamiento de los expedientes de manera correcta. Hoy se trataron dos expedientes, el primero es la aprobación del segundo llamado, del ofrecimiento público de lotes, que se hizo en el año 2021. En ese ofrecimiento del año 2021 hubo 33 lotes ofertados y hubo 7 adjudicaciones. Por lo cual quedaron 26 lotes para nuevamente poder ofertar. El Ejecutivo envió una nueva ordenanza al Consejo Liberante, se actualizaron el valor de los lotes, pasó un año entre un ofrecimiento y otro, por lo cual eso era previsible. Lo importante es que el vecino sepa que estos lotes están en una ubicación interesante para la ciudad, en la zona sur de la ciudad, que tienen un valor sensiblemente menor al inmobiliario. Nosotros hemos obtenido tasaciones de inmobiliarias y hemos reducido ese valor que le saldría comúnmente al vecino comprarlo en el mercado inmobiliario. Y además son un lotes que están en una zona de la ciudad con equipamiento, con infraestructura, por lo cual son realmente ventajosos. Además es importante que el vecino sepa que con lo recaudado eso irá en un 100% ahora de pavimento. Una parte se hará en los barrios en los cuales los lotes son vendidos y otra parte en otra parte de la ciudad. Así que para esos barrios también va a haber algo importante que es que va a volver obra pública en forma de pavimento. La ordenanza plantea que de lo recaudado el 50% vaya a los barrios en los cuales están vendiéndose los lotes y el 50% restante el resto de la ciudad.